Hola, buen día a todos. Desde el salto más importante que tenemos en el Parque Nacional Iguazú, Garganta del Diablo, hoy, viernes 10 de agosto de 2018, les comparto estas imágenes para que todos juntos podamos disfrutar de este espectáculo natural. En este momento nos está brindando unos 1100 metros cúbicos por segundo, aproximadamente.